Croc en la tecnología. La aplicación Pokémon GO llegó a México generando también miles de usuarios al instante. La cacería virtual de Pokémones también ha contribuido en múltiples historias que dejan al mundo del entretenimiento de lado para convertirse en algo sumamente insólito y real. Ejemplos, una mujer descubrió la infidelidad de su novio gracias a que la aplicación tiene un mapa que localiza los lugares en los que juegas y el novio capturó algunos Pokémones en la casa de su antigua pareja. Un taxista en Veracruz vio en la aplicación todo un negocio y lleva a los usuarios en búsqueda de Pokémones, cobra 130 pesos la primera hora y 100 a partir de la segunda. Una chava de 19 años en Riverton caminaba en búsqueda de un Pokémon cuando al llegar cerca de un río encontró el cuerpo de un hombre. Al parecer el hombre murió por un accidente. Asaltos, atropellados, caídas, un capítulo de la Rosa de Guadalupe y hasta un hombre que cazó un Pokémon mientras su mujer daba luz son solo algunas de las historias que trae consigo esta aplicación de entretenimiento virtual.